Aquí viene mi mamá, mira, eh, eh, ahora sí se viene divirtiendo mi mamá Mira, nadie está en la casa Esa es un millón, ¿no, Che? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, no, no Y no, con mi mamá, Rosa, mira Un día con Cheyita, el millón suyo Estamos dando la pasita aquí ¿Qué pasa? Los burros, los burros ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Como! ¡Que pasa! ¡Oué, ¿no? ¡Oué, sí! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.